Hola a todos y todas que nos le den Péltigo. Soy Ignacio Mijares. En vísperas de elecciones frecuentemente se debate el origen de los candidatos presidenciales. Tanto en México como en Estados Unidos se recuerda, por ejemplo, la nacionalidad de Barack Obama, John McCain y Mitt Romney, por mencionar. Se resalta cómo estas dudas han sido usadas para deslegitimar candidaturas y mandatos. Ambos países y muchos otros requieren que el presidente sea ciudadano por nacimiento, pero las definiciones de quién es auténticamente mexicano o estadounidense son difíciles, cambiantes y sujetas a manipulación política. Algunos ven estas reglas como garantía de un mejor compromiso y lealtad hacia la nación. En México hubo controversia cuando se sugirió que Vicente Fox no cumplía con los requisitos por ser hijo de madre española y posible padre estadounidense. La mexicanidad es un concepto fluido y en constante evolución. Los políticos a veces usan la identidad para atacar opositores, pero debemos considerar que la capacidad de liderar un país va más allá del lugar nacimiento o ascendencia. Es crucial centrar el debate en méritos tangibles de los candidatos, como competencia e integridad, sin olvidar la reflexión sobre lo que significa ser ciudadano en una sociedad global en cambio constante. Aquí más en mi columna donde nació el gobernante. Muchas gracias.